la insuficiencia es la incompetencia quiere decir que no cierran bien y el policio cuando se deja pasar es como siempre una puerta que se abriera y capaz de creer que la sangre estiria en la horta entonces este soplo deja insuficiencia mitral de sístole hablando del sístole en el momento del sístole que tiene que salir la sangre con la horta se vuelve y pasa con la mitral reivindicando a la horta la base para entender es decir etiología y tipos ¿cuál es la causa? estamos hablando de una causa que está más inflamatoria en el 50% del caso la insuficiencia mitral de la horta por retracción la insuficiencia mitral de la horta se pega se junta se reacciona y distorsiona la arquitectura por lo mismo la insuficiencia la insuficiencia es una causa es una causa es una causa y frecuentemente se combina con lesionador bien lo dijimos cuando hagamos la entenosa si la lesión importante puede descargarse de los primeros rotes la entenosa es una entenosa oscura esa se viene estrenando más tarde normalmente en el hombre y la lesión firmada por el organismo ya más o menos hemos hablado de esto eh los otros más precoces en una valvulopatía mitral son 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 insuficientes en este caso es cuando hay un ataque agudo con calditis o con calditis con eso por un lado eso lo que vamos a usar es de esternosis primero o de insuficiencia primero por qué de insuficiencia y no de esternosis que dice georgina no dice nada mariana tampoco que dice ¿por qué no es un uso de esternosis y si de insuficiencia? ¿por qué? no hay dos posibilidades en la de insuficiencia una internocia y una insuficiencia en la etapa 1 que escuchamos más frecuentemente un solo de insuficiencia que de menos no 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 espacio para que vuelva a la sangre y por eso se escucha recordemente el solo de ellos de tenosis no van a escuchar en la etapa luna porque necesitan un proceso de cicatrización y ese proceso es el primero que se envía la insuficiencia mitral por la interacción del anillo válvula que sigue una gran dilatación del trigo o la insuficiencia a bordo de la edad coronaria no es otra causa de insuficiencia mitral cuando hay una dilatación digamos un proceso más crónico también va a haber insuficiencia mitral sin haber lesión solamente porque se dilató en una hipertensión crónica en chagas puede haber insuficiencia mitral también acá dice enfermedad coronaria se puede y también no solamente porque se dilata sino porque cuando lesiona el músculo papilar y el músculo papilar no contrae la fuerza espinosa no que deja que lo haya entonces tú vas a bajar la otra va a usar y por ahí la sangre se va a volver la estructura o perforación de válvulas por la terminos en el futuro y la alegría por suerte de salud eso es o hay una endocarditis infricional que se rompe ocasiona también insuficiencia en el infarto en el infarto de válvulas que la zona cinética o nervios prácticamente es un gran lugar de plazamiento de un gran lugar de suerte de suficiencia entonces eso ya lo dije en el infarto de mi infarto se altera la musculatura por supuesto por la lesión esquémica y pierde movimiento pierde fuerza en su biología de nuestra perro por eso se produce y en la parte en el efecto crónico esa zona se vuelve asinética sin movimiento o si no si es grande a neumismática se distiende en esa partecita aquí hay una parte que es que puede ser congénita pero dentro de aquí la calcificación anulamita surge en la pasada puede usarse por la oterosis e insuficiencia hay distorsión de la arquitectura aquí hay una oterosis digamos es un trastorno degenerativo de los tejidos especialmente el tejido blanco puede ocasionar también insuficiencia y esto también es frecuente no es una enfermedad grave que son en algunos casos es el prolapso de válvula es un prolapso verdadero que se llama no pero hay otro tipo de prolapso donde hay un trastorno del tejido barbaco que se distiende de la oterosis se estira no tiene una consistencia adecuada entonces protruye así hacia la origina aquí también el triculo y aquí también el prolapso es decir que penetra ya en el espacio regular y deja a veces un espacio para que el riesgo de sangre puede estar así mamá tú puedes estar así son raros casos donde hay una insuficiencia muy importante por el prolapso de la oterosis y que lo que va a ocasionar todo lo que ocasiona una sobrecarga de volumen entonces es una desproporción de la longitud del abrato tendino papilar entre las dos válvulas que resulta en herniación más frecuente de la válvula posterior la válvula posterior es la que más se hernia hacia la origina formando parte del síndrome del barro también se llama el prolapso de la oterosis clic mesocistórico y puede haber cuando hay cuando hay una separación un solo mesocistórico nativo un solo mesocistórico nativo que puede ser él clínicamente se puede detectar por un clic como si fuera una un chasquido de la frágil de la persona clic suena por ejemplo tric 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 o sea tuc tuc tric tric con la familia más si es mujer joven se presenta más a mujer porque o se escucha más o se detecta más porque este tipo de absorción tiene mucha tensión o sea algo en la clínica con las personas emocionalmente más graves donde el corazón se contrae más fuerte que a veces es un poco más entonces por eso es que las mujeres se detectan puedo presionar dolor de pecho como un gira de pecho inclusive con la distensión de la barulina pero no es un problema coronario pero puede aparentar un problema coronario de la enfermedad hemodinámicamente en el nacimiento de la círculo es el servicio de la tecnología como se produce como se produce como la sangre que toma la diferente dirección es contraria al flujo formal el paso se dice hemodinámicamente la resurrección de la círculo el refluye reflujita se vuelve la sangre del estricto izquierdo a la frutu izquierda y por este nuevo se me rompe la otra está abierto y segundo porque la presión sistémica es mayor de la presión en el círculo menor por posibilidad de la sangre va a ir para donde tiene menor resistencia sale por la porta el corazón está deprimido de esa manera en la cámara de entrada o en la cámara de salida pero al protraerse hay una presión menor en todo el rectículo y hay parte que va a empujar primero también para aumentar la presión en el círculo para que se cierre la válvula detrás y esa sangre que va a chocar encuentra una una retija en la válvula figura para ello arreglarse por lo cual la aurícula izquierda y parte de la situación coronada se llena de sangre llegando en la éxtasis en caso no ha estado en la válvula de ahí para adelante de ahí para adelante dentro de ese proceso es lo mismo para ello lo hace ¿por qué? al aumentar la sangre en los determinados pasos en las aurículas ¿qué sucede? aumenta la presión al aumentar la presión esa presión ¿para dónde se va? hacia atrás hacia la primera tribunal el pulmón el pere tribunal el pereo derecho la aurícula izquierda la aurícula derecha los mismos procesos consecuencias muy importantes de la insistencia o sea ¿qué es lo que cambia? ¿qué es lo que modifica? para el recorregado que produce en el corazón una insistencia mitral eso es lo que hay que entender aprendido porque es el teórico ustedes tienen que saber en una insistencia mitral tiene que haber probablemente estos cambios en la anatomía de la persona y en la visión de la piel uno dilatación a la aurícula izquierda ¿qué recibe sangre en la de las formundarias de la circunción de la síndrome para la aurícula de la insistencia? dilatación ¿en la entendosis hay hidratación? sí hay hidratación pero aquí ya son dos cavidades que van a tener la estenosidad no solo una inicialmente la aurícula izquierda en la insistencia mitral ya son dos porque la sangre que vuelve a la aurícula va a entrar de nuevo al ventrículo en mayor cantidad y luego va a volver y luego va a entrar de nuevo entonces hay una sobrecarga de volumen sobrecarga de volumen dos la dilatación primero la hipoterapia después izquierdo porque la aurícula altura y vuelve a la aurícula izquierda y luego va a dilatar lo mismo en el azar por un mayor desastre entonces el ventrículo izquierdo en este caso relacionado con la estenosidad ya se altera ya no queda digamos final del problema ya es parte del problema entonces ¿qué sucede cuando hay una sobrecarga de volumen y una cavidad? ¿seguida? 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 ¿y eso? ¿seguida? entonces como dijimos ese flujo en el azito en el ventricular parte tiene que ir a la circulación sistémica o debe ir toda toda la que debe salir en la función de dirección pero en este caso parte es el entonces parte de la micro izquierda y parte de la circulación sistémica que no hace hiperdinámicamente sin gran despliega energía y la ventura que la supone la discusión de la centrosférica la es la que sí significa que inicialmente ¿qué tipo de dilatación tiene el ventrículo? ¿cómo se le llama? la hipertrofia excéntrica porque tiene capacidad de comprensión ¿no? la hipertrofia excéntrica hay dilatación aumenta más la dilatación de la niña y en ese caso el volumen que sale por la aorta es bueno la fracción de dirección es bueno entonces desde el punto de vista de la definición hay con insuficiencia de la que sale tras histórica no reúne y la cantidad necesaria de volumen como para llevar a los elegidos la tranquilidad adecuada de oxígeno a los nutrientes uno tiene a pesar de ese corazón de periódico se mantiene la nutriente llega el momento de su cuerpo en que esa dilatación se va a hacer ya la dilatación sin condiciones de contracción adecuada pierde la capacidad de contracción en ese caso una dilatación pura y simple porque es una distinción de la tradición de dirección y no habrá insuficiencia cardíaca sistórica 13 también se hipertrofia ¿por qué? ¿por qué se retrófia el ventrículo? ¿cuál es su nombre que se sí? ¿no? Jimena 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 ¿por qué se retrófia el ventrículo de ventrículo de insuficiencia? ¿sabe por qué? por lo mismo que dijimos que es irte troca porque las presiones aumentadas de las cavidades y la insuficiencia es lo único que aumenta al proceso que es que el ventrilo ya toma parte del problema y que ya no es este gnosis de la enfermedad es difícil, pero la sobrecarga, aunque sea de volumen, puede ocasionar el mismo deterioro hacia atrás, porque aumenta el volumen de sangre que aumenta la presión y le ocasiona problemas al pulmón y le ocasiona problemas al interior derecho, ¿ya? Si perdonan con la vez de la estación pasiva que la visión virtual impone la circulación mientras el estipulado se puede realizar esta tarea, el trastorno circulatorio permanece limitado a él sin propagarse a la oído derecha, ni ocurrir impregulgitación de las venas y sus aparentes cervicales y pátulas. ¿Entendieron eso? Cuando el ventrículo derecho, después de tener un tiempo de hipertrofia y de tener la capacidad de vencer la resistencia que le impone el pulmón, se va a empezar a dilatar. Hay una etapa que podríamos llamar la destransición entre una hipertrofia concéntrica o excéntrica y una dilatación ya sin capacidad de constracción. Especialmente de la concentración lo que sucede, el momento que termina el proceso de hipertrofia empieza la dilatación. Entonces va a haber un tiempo en que vamos a tener una miocardiopatía hipertrófica dilatada. En que comí, ¿qué decían? Que tenía una dilatación, una hipertrofia excéntrica. Por eso les digo, hipertrofia excéntrica me parece que es un término muy confuso. O sea, no significa lo que es un término muy confuso. Porque realmente la hipertrofia excéntrica típica no tendría que ser un término muy confuso. Acá en el ECO, un informe que le dieron, decía, hipertrofia excéntrica en un paciente que está en la etapa de pasar de la hipertrofia concéntrica a la dilatación. Hipertrofia excéntrica. Entonces, cuando el ventrículo derecho pierde la capacidad de contracción, ya lo psicotropia empieza a dilatar. En ese momento, ¿qué sucede? En ese momento, ¿qué sucede? ¿Conciera usted? ¿Conciera usted? No. Frida Calvo. ¿Por qué es Calvo? No. Duval. ¿Yula? Duval. Ah, Duval. Duval, entonces, la película de Calvino. en el poder de Marrero. ¿Qué dice Luis Pablo? ¿Cuál es el momento preciso en que la circulación venosa entra a la mayor parte del problema? ¿Aquí está el acuerdo? ¿No se produce la insuficiencia del mundo? Ahí ya se produce el mundo. Porque al haber la circulación de la saga de D a D, ya la presión es el órgano de la saga, se va hacia las cabas y después a las a las venas que le proveen que se hagan las cabas y por eso hay esta sensación que la sangre que viene de la cabeza en los brazos en este caso parte de la cabeza no puede saltar y si entra parte se vuelve entonces hay una resistencia hay una disminución de la velocidad de la sangre entonces se tiene que quedar la sangre esperando un poco la carga de su vida esperando la carga de su vida se queda la sangre esperando en las venas y se detiene porque se viene a más igualito es en las otras zonas en la cava inferior en el abdomen en la venas bordo en las venas hepáticas en las venas en la venas en la venas en la venas como se llama la selva de líquidos en y en la vidas asíquiles así es y en la venas todo esto Cuadro clínico ¿Cómo reconocemos a un paciente Que está con una enfermedad La insuficiencia cardíaca Ustedes saben que es Cuadro A diferentes causas Saludopatía Saludopatía Hiperfección arterial La insuficiencia cardíaca La insuficiencia cardíaca Se presenta en 4 Pero si ustedes pueden ver Que la insuficiencia Y Ausculta Siendo el paso intercostal Derecho Y ahí la encuentran La mitad No puede parar Sobre Tengo la puntada Hasta ahí La puntada Sosculpa En la punta La insuficiencia ¿Listo? Bueno Y le voy a dar Para que no se olviden Porque a veces No se quito Un ejemplo técnico Para que ustedes Siempre Siempre Se oyen En la En los Focos De auscultación De las cinco ideas Se llama Vida Pulpo a la izquierda Derecha De las cinco ideas Sabemos que Se nos va a hacer La infierno Y se nos va a hacer La infierno Y se nos va a hacer No la sabiendo No lo voy a controlar Por eso Es un regalo Vida Nemotécnica El vecino No tiene que usar De los técnicos Porque hay muchos detalles Y es fácil Cuando uno está perdiendo Tiene que acabar Con un mejor conocimiento Y dice Previene Tiene que tener Un proceso De aprendizaje De ver Una vez Dos veces Tres veces Relacional Había un Hemotécnico Largo De no sé Quien Que me causaba Bueno Para algunos Se agarra Se parecía bonito Mamá Es un acróbata De dos Circos Que le parece De ser hemotécnico Excelente Mamá Ante De Pasa Acromio La Acróbata De dos Circo 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 Entonces Eso lo hace Recuerda Fasca Yo lo que Dice Que no es un Verdadero técnico Son Algo Es un Mercado ¿Te acuerdas De un Técnico? ESPP TTG ESPP TTG ESCAP 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 Ocho veces Muy bien Los signos médicos preceden De los síntomas Cuatro De los síntomas Dicimos ya De que el Soplo De Inquisiencia Es más Precoz De Inquisiciones En los casos De Inquisiciones Importantes El Soplo Sintónico Preguntativo Puede Estar Presente Desde el Primero Norte Romano De Adolfín Sabemos Por qué Estamos Precutiendo El Curso Fílico En Cuatro Apareció De Los síntomas De Inquisiciones Verticular Izquierda Dicnea Es Parecido De Inquisiciones Aunque Menos Episódica Es decir De que No hay Esas Crisis De Agravamiento Del Cuadro Clínico Porque La Interocentral El Esfuerzo Hace Que La Sangre Vuelva Más Rápido Al Corazón Encuentra La Válida Que Nos Haga Y Ahí Se Produce La Condición Aguda De Tumbo Profesional En Cable Insuficiencia Es Proceso Más Estable Bien Bien Otro Cicoso La Re Cumplir Esto Es La Insuficiencia Librar El Cansancio El Pará Es Patiga El Libro Para Mí Yo Les digo Siempre A Los Diantes Los Libros Dicen Patiga Pero No Es Cansancio Para O ¿Qué Patiga? Aquí En Este Términ Se Utiliza Para Marías Segundas Otra Lo Llaman A Otro Y Dice Ay Mi Padre Mi Tío Mi Sobrino Mi Mi No Si Falta Está Fatigada Le duele Otro Y Están Dolores Es Poder Mediosas De Emulsiones Y Entira La respiración La circulación La Descidación Esta Con la Presión alta Ahí De La Cabeza Y Está Fatigada No Generalmente No Es Causa Es Es Efecto Cuando Es Causa Cuando hay una crisis hipertensiva, que no solamente es como expectaciones del sistema nervioso, que eso realmente es una, todo lo sé, tratando con intervención, con planear, con ausencia, con cosas, con la gente, no, no son cuadras, si yo no me subo a la presencia, o sea, la gente sabe qué, pero no se dice, doctor, se me subió a la presencia, doctor, ella estaba alta, dice, poseer un poco los problemas al mercado, de tomar la opción de su tira, la subió a la presencia, la subió a la presencia, porque el resugio es normal, se le subió, no. Esa es la situación de la práctica. En insuficiencia que se alcanza, la fatiga es frecuente por la distribución del débito. Aquí por ejemplo, la fatiga es también empleada. Porque ¿por qué fatiga? Es porque el flujo de oxígeno no es adecuado para la obtenida inicialmente de los consumidores. La persona no puede cantar, se siente débil, y esa es una fatiga. Además, puede haber tratado de hematosis, de respiración enferma, pero los tejidos no reciben la cantidad suficiente de oxígeno, quizás por los músculos, y se siente débil la persona. Entonces, cada uno que interpreta, diga, lee, no, de los diferentes, de la interpretación. Examen físico. Examen físico. La onda pulsátil-carotidia. Es muy antiguo. La onda pulsátil-carotidia. Chocke de la punta. Reforzado e hidrodinámico. Desplazado hacia la izquierda y finalmente hacia abajo. Seguimos. ¿Por qué el chocke de la punta está en ese espacio? Y desplazado hacia la izquierda. Exactamente, la delatada del corazón. y yo conmigo en mi grupo en la presidencia y decía la señora y la verdad y le daba a la señora doctor, tu es mi corazón pero que que tiene el corazón o doctor, el corazón pero la señora está sentiendo el corazón doctor, el corazón entonces ¿qué es lo que puede comer? entonces, vota pulsate porque la presión esa hace que incluya sobre el flujo choque de la punta reforzado en el dinámico porque tiene fuerza todavía ese corazón porque maneja una gran cantidad de volumen de sangre desplazado hacia la izquierda porque el corazón se agrada y mira un poco la punta hacia la izquierda y hacia abajo excepto el espacio la escuchación en su visita que todas se aprecie un soplo fascista dentro de elevada frecuencia con qué con qué con qué con qué la parte de los coches escucharía siente suerte señorita con la vibra no para la campana eso es para recordarles a todos oye pasa ahí con qué porque 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 Gracias. Si se escucha mejor con la membrana, es porque es de alta frecuencia, o elevada, eso lo tiene. El electrocúrbio de jornada dice que comparan con su timbre a chorro de vapor. Es de máxima intensidad a nivel del ápex. ¿Dónde se encuentra el ápex? ¿En elita? ¿En elita? ¿Dónde está el ápex? En la forma de la membrana. Y se propaga hacia la axila, es fundamental. Entonces, todos los autómitales se propagan así. Aunque hay muchas cosas por la punta, tienen que ocultar hacia la axila. Se quieren escuchar muy bien. Se ocultan hacia la parte derecha o hacia arriba. Cada vez se va a escuchar menos. Se propagan. Por eso que uno usa también la maniobra de manchón. Puede cúbico hacia la izquierda para escucharlo. El tercer ruido es fuerte, quiere decir que hay tercer ruido. Señorita de amarillo. Señorita de amarillo. ¿Por qué hay tercer ruido? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? Pero seguro es que, claro, a través de la pregunta así, a veces preguntan. ¿Qué es el piloto? ¿Qué es el piloto? ¿Qué es el piloto? Creo que el piloto es una cosa. Por eso he decidido la práctica. El piloto es una cosa. Escrita. Para que el pie se tenga que tener que ir tranquilo. Pero el pie sabe morado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pregunta del piloto. ¿Qué es el piloto? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. 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 ¿Complementario de radiografía, el segundo alto de izquierda, miio y COMOXO? Ahora, ¿qué significa? ¿ contamináis con gorras? La gorra no debo usarse en clases. ¿Por qué? Esa es la que usted, en el mundo de... Camacho ¿Qué dice compañero? PERGUNTA Segundo a la colegiéramos de contención ¿Totito? ¿Van a caer? ¿Van a caer? No se va a saludar El malvito negro Bueno, se recuerdan que el primer arco es Doctor Aranáutico El segundo arco es el pulmonar El tercer arco, a la izquierda El segundo arco es el pulmonar El que hemos visto es que la circulación hacia atrás aumenta la sensación del pulmon y aumenta a adelantar la feria Por eso es que el segundo arco es el pulmonar Así, a los pasos El segundo arco es el pulmonar El punto de la izquierda por supuesto Porque el tipo de izquierda el punto de la izquierda se mantiene la hypergrafa A poco impresión Hay una patrónica, pero hay sobrecarga diastrólica a la izquierda. ¿Verdad? Como una ancha. En R alta y T positiva. Un día aguda. Me precondía a la izquierda y a la izquierda si no merecemos. Antes se hacía diferencia entre dos. La sobrecarga diastrólica y la electrónica. Pero la derecha. Y la derecha. Y la derecha. Y la derecha. Eso. Así vamos a estar. Creo que es verdad. ¿Por qué? Por aquí. El estadio es más alejera que el alto. No se puede. No se puede. No se puede. Yo quiero que. Si ya ha mezclado derechos con el siguiente y el problema. No se deje. No se reivindicen las fuerzas derechas. Y recuerden que hay la nación. En las presidencias. Las fuerzas derechas. En las fuerzas derechas. No se pierdan. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. ¿Qué pasa entonces con la insuficiencia que trata? Tratamiento definitivo Bueno, el eco por ejemplo No va a ampliar Y el anteterismo También se hace para confirmar Y operar Cambio algo Claro, porque eso no quiere decir Señor, el cambio de algo No es que era bonito Es cambiar No leemos por otro problema Pero por supuesto Importante que se muere la calidad Pero claro El corazón miratado ya no puede Vuelve algo Pero ya no es Por eso hay que saber En qué momento Cuando las alteraciones No son negras Y que se atendería Porque eso ¿Alguna pregunta? Oye, no quiero traer Mi mano ¿Hasta la parte? Gracias.